Y me son con un alma de catamato, de Venezuela, Rey Rey, en brazos y lea, compartiendo el Día del Trabajador 2024. ¡Báilamos! Y de otro lado de este payaso que ríe en la sugera y sola por dentro, se ha vuelto a poder ser reír, pero no sabe que estoy, destrozando el mundo. Y esto es mi vida, así me voló, así me voló, así me voló. ¡Gracias! ¡Mucho cariño! ¡Mucho norte! ¡Rey Rey! ¡Los aplausos! ¡Dónde está mi!